...suspendido. Sí, así es Fernando, hemos suspendido momentáneamente la colonia en un principio hasta el día lunes 17, donde siempre hemos comunicado a los padres a raíz de esta decisión, por decisión propia y hablando con el Secretario de la Salud, a raíz de la gran cantidad de positivos de COVID que se venía dando dentro de nuestra localidad, sabiendo que teníamos más de alrededor de 120 alumnos, le pedía al Secretario de Salud si nos podíamos testear quienes estamos a cargo, todo el personal de la Secretaría de Deportes, como así también todo el personal de la colonia municipal. Y bueno, es el jueves, el jueves mismo a las 8 de la mañana, eso fue el miércoles, he hablado con los Secretarios de Salud, y todo a las 8 de la mañana del día jueves, en dicha dependencia, a partir de ahí nos hicimos un testeo rápido dando positivo, porque teníamos una profe aislada por contacto estrecho, que si bien ella misma había dado negativo, igual tiene que seguir cumpliendo el aislamiento, pero hay dos profes que dieron positivo, y un personal de dicha Secretaría también, a raíz de ese tema, a día anterior, mi inquietud también surge a raíz de que los padres habían manifestado que su familia se encontraba aislada, y que estaban para hisoparse, bueno, entonces anticipándonos un poco ofertando, decidimos a hacer el hisopado, a raíz de dichos resultados, hablamos con la familia, donde uno más allá de eso, de resguardar el personal, que trabaja en dicha dirección, y en la colonia, sobre todo los adultos, pero como les dije a los padres, ese bien tan preciado que tienen a sus hijos, queríamos conservar su, sobre todo su salud, que para nosotros es lo prioritario, a raíz de eso, decidimos que el día 17, íbamos a estar retomando con las actividades, y bueno, Fernando, como te dije, fuera de gama, todo esto está supeditado a cómo continúa nuestra población, y a definiciones por ahí, a nivel nacional y provincial, ¿no? Exactamente, bueno, uno pensaba que estaba ahí a ser suspendido, en forma permanente, pero bueno, vos decís que el próximo 17 se retoma. No, no, esto fue consultado con el intendente, con Facundo, y con Ángel, y bueno, y entre todos se tomó esta decisión, también porque nos íbamos quedando por ahí, hasta el personal docente, y brindarle también la seguridad en las actividades también a los chicos, ¿no? Darle tiempo también a esos profes que se recuperen, y bueno, en 17 estaba previsto como antes de volver, volver a todo el personal, volver a hacer un disopado, para dar tranquilidad, y volver a la actividad normalmente, ¿no? Como así también le solicitamos a cada familia, que cualquier caso, cualquier sospecha, también lo hagan saber, para uno mantener dichos cuidados, ¿no? Jorge, todas las actividades deportivas municipales están suspendidas, entonces... No, 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 solamente hemos suspendido la colonia municipal, porque sabemos que cada grupo estaba integrado por 40 personas, un número muy numeroso, Fernando, más allá que entre los diferentes grupos, entre sí, no participaban de la misma actividad, pero es un número importante, en cambio, las actividades deportivas, como las diferentes escuelas municipales, hasta el momento continúan, como es el fútbol femenino, el hockey, porque no son más allá de tanta cantidad, y tampoco dentro de cada grupo no se ha presentado ningún caso positivo, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, como el hockey, el fútbol femenino, el tejo, por el momento, se... continuó, porque también, más allá de eso, Fer, no solamente por la de los chicos, también suspendimos la colonia de adultos, y para personas con discapacidad, porque sabemos que, por contar esto estrecho, en el Cádiz también suspendieron las actividades, y la mayoría de los chicos que volvían a la colonia eran del Cádiz, ¿no? Tanto el profesor de la colonia no dio negativo su análisis, pero bueno, a raíz de eso también, y recordar la salud de los chicos, también decidimos parar, lo mismo que los adultos, el profesor no dio negativo, y no había ningún adulto, pero bueno, a raíz de toda esta ola, más o menos, que se había crecido, no queríamos que llegue, y también decidimos suspenderla, hasta el día 17, vuelvo a reír, Horacio, muchísimas gracias, gracias a vos, perdón.